Mi familia y mis amigos siempre están conmigo, no importa en donde yo esté. Compartir las historias de mi familia apoya mi recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias. Únete a las voces de la recuperación. Nuestras familias, nuestras historias, nuestra recuperación. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¡Gracias!